Muy bien, muchas gracias. Regresamos a la ciudad de Morteros. Tenemos los 5 iniciales de la visita, Pablo, del equipo que estamos viendo presentarse en este momento. Los 5 de Darío Borres y Señor, el 9, Matías Gudiño, el 8, Maximiliano Ferraresi, el 13, Lázaro Pastore, camiseta número 12 para Javier Martín y el número 15, el pivot Franco Scarafía. Muchas gracias. Ese es el equipo de San Jorge de Brickman. Y ahora se viene la presentación del local, del dueño de casa, del 9 de Morteros, que con camiseta celeste, con su tradicional camiseta celeste, presenta a estos 5, Pablo. Muchos nombres históricos en el quimioto inicial que propone Darío Coronel, el 14, José Bría, el 7, Leandro Conti, camiseta número 13 para Oscar Cabrera, el 11, Rodrigo Álvarez, camiseta número 12 para Bruno Mengoni. Presentación del 9 de Julio de Morteros, el equipo dirigido por el Pachi Darío Coronel. Ha entrado bastante público en las últimas burras de los jugadores del 9. Se viene el comienzo del partido, se viene el 9, se viene San Jorge. ¿Quiénes son los árbitros, Pablo? Árbitros de esta noche aquí en Morteros, Diego Palma y Martín Morano. Comisionado técnico el señor José Albert. Últimos movimientos, últimos saludos, se va a venir el salto inicial, va a ser Rodrigo Álvarez. En 9 va a ser Scarafía en San Jorge. Tanto Palma como Ponzo dan el ok. Se viene el comienzo, una nueva edición de la cordobesa Crelech. Era Morano, perdón, junto con Palma. Están jugando Cabrera. Trabaja Mengoni, exigido, error, rebote es de Scarafía. Pastore. Gudiño para Scarafía, encontró un callejón. Descargó, lanzamiento cortito. Bandeja de Ferraresi, doble de San Jorge. Bria. Conti. Mengoni. Bria. Pelota para Mengoni. 5 segundos para tirar desde la punta. Conti para 3 puntos. Triple del 9, triple de Leandro Conti. Pastore. Ferraresi. Robo de Mengoni. Salida rápida del 9. Le quiere meter un poco de pimienta a la salida. Cabrera solo para 3. Erró. Gudiño. Llamativamente solo Cabrera ahí, ¿no? Tomando un tiro que suele ser de alta efectividad para él. La verdad que ha encontrado espacios el 9 de julio muy activo. Lo veo a San Jorge que convierte con facilidad. Doblazo de Gudiño. Doblazo de Gudiño. Doble de San Jorge que gana 4 a 3. Conti. Mengoni que le pone un pic. Sale a recibir Cabrera. Cabrera para Rodrigo Álvarez. Fue Rodrigo para 3. Erró Mengoni. Con el rebote ofensivo le da otra posesión al equipo sereste. Rodrigo Álvarez. Mengoni. Conti. Otra vez para 3. Que no. El rebote es de Pastore para Gudiño. Martín. Lo quiere atacar a Mengoni. Se frena Martín. Trabaja. Juego de piernas. Pelota para Ferraresi. Quiere penetrar el 8. Escarafía. Le quedan todavía 8 segundos para trabajar en el ataque a San Jorge. El rebote es de Cabrera. Va al piso Martín. Le queda a Oscar Cabrera. Falta Clara. Evitando la salida rápida de Cabrera. De la 8. Sí, señor de Ferraresi. La primera para él. La primera del partido. 7.32. Gana San Jorge 4-3. Cabrera para Bría. Salta en la marca Ferraresi. Quiere penetrar Bría. Afuera para Rodrigo Álvarez. Pase extra para Cabrera. Que va para 3. Puntos. Triple. Qué media cancha que tiene el 9 entre Cabrera y Conti. Dos bombarderos. Sí, señor. Había tenido un par de fallos en los tiros de larga distancia el equipo del 9 de Julio. Pero es un equipo con mucho, mucho gol. Y sobre todo tiene grandes tiradores, como vos decís. Doble de Pastore. Doble de Pastore ahora. El 9 de Julio es perforar la defensa zonal que le está planteando San Jorge. Y es de allí que surge tantos lanzamientos de 3 puntos y por eso a veces la efectividad es lo que se hace sentir. Si hay iguales, creo que es un premio a la defensa que ha planteado San Jorge. Conti. La espera Gudiño. La espera Gudiño. Rodrigo Álvarez va para adentro. Rodrigo, puntos. Doble. Doble de 9. Primeros puntos entonces para Rodrigo Álvarez. Escarafía para adentro. Hay falta personal. En ataque. En ataque la primera para él, la primera para el pivote. Segunda acumulada en la visita. Escarafía es uno de los hombres de gol que tiene este equipo de San Jorge. Está yendo muy bien contenido por Rodrigo Álvarez de 9 de Julio. Y tiene muy buena altura, Quique. Pero no ha podido hasta el momento desempeñarse en el lugar donde mejor se mueve, que es bajo el sexto, obviamente. Rodrigo Álvarez para 3. Triple. Triple de 9. Triple de ese señor que usted ve en primer plano. Triple de Rodrigo Álvarez. 11 a 6, gana 9. Primero en dos intentos para Rodrigo Álvarez, 5 puntos. ¿Tres triples para 9 de Julio ya en el partido? Sí señor, tres triples. Erró Escarafía. El rebote es de Leandro Conti. Le mete velocidad a Mengoni que puede jugar como un pivot, pero también sube la pelota como si fuera un base. Se le hace llegar Bría. Lo ataca Escarafía. No, afuera para Rodrigo Álvarez. Otra vez para 3. Rodrigo, no. El rebote de quien? De Escarafía. Para Martín. Era para Gudiño, perdón. Ahora sí el lanzamiento de Martín. Rodrigo Álvarez. Conti. Quiere penetrar Conti. La pelota le pegó en el pie a Conti. Pérdida de balón. Se viene Ferraresi. Le pone un poco de calma. Lo busca a Gudiño. Quiere jugar pica en roll con Escarafía. Lo juega, de hecho, para 3. No. Bría. Mengoni. Pérdida de balón. Otra más para el 9. Contraataque. Son dos contra uno. Llega Pastore de derecha. Puntos. Doble. Doble de San Jorge que robó y salió rápido. Cuando puede correr, San Jorge, es letal para 9 de julio. Punto número 4 para Pastore. La mitad de su equipo. Bría. Para Conti. Se la pide posteado Mengoni. Luego va a atacar a Ferraresi. Se echó hacia atrás Ferraresi. Erró Mengoni. Ferraresi que va para adentro con mucha velocidad. Puntos. Doble. Parcial de 4 a 0 para San Jorge con dos acciones rápidas. Me parece que como tiene menos altura, tiene que tratar de buscar eso, San Jorge. Sí, señor. Tiene que tratar de buscar más velocidad. Tiene más juventud. Tiene jugadores más dinámicos, al parecer. Bría para 3. Puntos. Triple. Triple de 9. Tomó la decisión. El base no esperó por nadie. Triple de 9. Primeros puntos para él. Primer triple en el primer intento. Edición número 20 de la Liga Cordobesa. Crelech. Una vez más. Estamos aquí recorriendo la provincia por la pantalla de Show Sport. Rodrigo Álvarez. Un exjugador de muchas categorías del TNA, de Liga Nacional. Aparece de nuevo. Leandro Conti, triple de 9. Y falta de más. Está con alta eficacia. 9, Julio. Desde las posiciones exteriores. Alfajor, Crelech. El Alfajor sin culpas. Crelech. Tu equilibrio perfecto. Fue el segundo triple entonces de Leandro Conti que suma 6 puntos. Y 5 triples ya el 9 de julio, Pablo. La verdad que ha sido importante lo que ha producido desde afuera de la línea de 6.75. 5 triples, Enrique, en 9 intentos. Gudiño. Pastore. Se levantó para 3, Pastore, que no. Bría. Está Rochi. Está Toledo. En el equipo del Pachi Coronel. Leandro Conti. Toledo. Conti va para adentro de Zurda. Que no. Está también Diego Cañete. Ha movido bastante el banco Coronel en estos primeros minutos. Y va para adentro Gudiño. Hay una falta personal. 18-10. Gana el 9. Faltan 2-31 del primer cuarto. La infracción fue del número 7 de Conti. Su primera personal. Primera en el 9. 2-31. Lo decíamos. El primero que no. El segundo que sí. Y hay otro cambio en 9 que mueve y mueve su equipo. Perusia el número 5. Perusia el número 5 está en cancha por Conti. De 9 de julio de 9 de julio en esta temporada va a ser lo largo que es su plantel. Fíjate ha cambiado 4 de los 5 jugadores iniciales y sigue teniendo un equipo muy fuerte y muy competitivo en cancha. Toledo. Toledo. Adentro para Cañete busca. Muy ágil en los dos conjuntos. Fue la segunda falta de escarafía. Ya tiene 4 acumuladas la visita. Toledo que va para 2. Que no. El rebote lo agarra. Perusia. Cañete para 2. Nada. El rebote es de escarafía. Gudiño. 20 a 11. Sigue ganando el 9. Ahora también se vienen algunos cambios en San Jorge que necesita, bueno, equiparar un poco las energías, ¿no? Porque el desgaste es grande de los jugadores de San Jorge. González y Daniele a la cancha. Uno que se sienta es Pastore y el otro es el jugador Ferraresi. González, penetración. Doble de San Jorge. Doble. 20 a 13. Bría. Lo taparon a Perusia. Fue escarafía. 47 segundos finales del primer cuarto. Recordemos que como están tan cerca Brickman y Morteros, ha venido mucha gente a acompañarlo a San Jorge también. Sí, señor. Acá apenas 30 kilómetros separan ambas localidades. Doble de escarafía. Doble. De San Jorge. 20 a 15. 27 segundos finales. Conti. Afuera para Toledo. Cañete. Perusia. Toledo. Bría bien plantadito para tres. Que no, el rebote es de Cañete. Quedan 8 segundos. Quedan 7. Quedan 5. Y se termina el primer cuarto. Cañete ya se dio cuenta. No tomó la decisión de tirar, de pasar. Y caminó. En realidad la quiso pasar, me parece a mí, pero no se movió el posible receptor. Por eso, bueno, dio pasos. Dos segundos. Tiró para tres. Triple. Triple, triple, triple. Triple de número 5. De Daniel. Triple. De atrás de la mitad de la cancha. De mucho atrás de la mitad de la cancha. Se terminó el primer cuarto. 20 para 9 de julio. 18 para San Jorge. Alfajor Crelech. El alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar. 35% menos de grasa. Además, Crelech Lai. Con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech. Tu equilibrio perfecto. Limplast. Brindando plásticos de calidad. Conocer nuestros productos en www.limplast.com.ar BS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba. Elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes. Fútbol, básquet, volei, handball, hockey, rugby, gimnasios, running. Para actividades profesionales, competitivas y amateurs. Ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar. Seriedad y cumplimiento en la entrega. PS Indumentaria de líderes. En Bolívar 560. Río Tercero, Córdoba. Teléfono 411-062. Depor Pisos. Pisos deportivos de tecnología superior. Flexibles y flotantes. Madera nativa de Monte Misionero. Garantía de un año. Ruta 17, El Dorado Misiones. Celular 03751-1540-9290. Facebook Depor Pisos. Depor Pisos.